Muy buenos días y fíjate que te envidio, así mismo es con un buen café, la verdad uno amanece mejor. A usted también, gracias por despertar con nosotros, informándose con nosotros. Bueno, la pasada semana estuvimos aquí comentando sobre lo que iba a ser inminente, el inminente discurso de la aspirante, todavía no es candidata oficial a las elecciones presidenciales de Estados Unidos por el partido demócrata Hillary Clinton en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, son las siglas. En una de sus primeras apariciones públicas, donde además trazó sus líneas de mensaje en política exterior, específicamente en América Latina, Clinton, exsecretaria de Estado, exprimera dama, habló de Cuba profusamente. De una vez por todas debe acabarse el embargo a la isla, así dijo la exsecretaria de Estado, hoy aspirante. Clinton apeló al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y al líder del Senado, Mitch McConnell, para que den un paso al frente, y dice ella, respondan al pueblo cubano. Dijo, parte de una demagogia política clara, quizás lo que deberían hacer es escuchar al pueblo norteamericano, que sí quiere tener relaciones normales con Cuba, así dicen las encuestas. En Miami, precisamente, en el bastión de Jeb Bush y Marcos Rubio, se opuso a la política, que se ha defendido con uñas y dientes desde allí mismo. Allí propuso un cambio de política difícil para muchos oídos, pero bien recibido por otro, y un número importante, más silencioso mediáticamente, que los que permanecen en la animosidad hacia Cuba. Escuchemos lo que dijo. La precandidata demócrata a la Casa Blanca y exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, dijo este viernes que el embargo contra Cuba, vigente desde 1962, debe terminar de una vez por todas. La declaración fue hecha durante un discurso de campaña en Miami, bastión de la comunidad cubana en Estados Unidos. Muchos republicanos en el Capitolio están empezando incluso a reconocer la urgencia de avanzar. Es el momento de que los líderes nos apoyen o salgan de nuestro camino. El embargo contra Cuba debe ser eliminado de una vez por todas. Clinton ofreció un discurso en la Universidad de Florida, menos de dos semanas después de que Washington y La Habana reanudaran oficialmente sus relaciones diplomáticas y reabriran sus respectivas embajadas tras medio siglo de hostilidades. La precandidata aseguró que de ser elegida continuará la política de acercamiento iniciado por el gobierno de Obama. En eso no hay noticias. El hecho de que para que el proceso de avanzar en la normalización suceda, Clinton debe ir después de Obama. Eso sería muy positivo. Pero hay que aclarar que la conclusión que se puede sacar de todo lo que dijo en la universidad es que esta política, la nueva, persigue cumplir lo mismo que el bloqueo, pero consideran que esta es más efectiva. Ella misma reconoció que ha evolucionado en la posición en el tema y dijo más la importancia que tiene esto para América Latina. Indiscutiblemente es un tema que ella ha posicionado y dijo Durante años nuestra política hacia Cuba ha impedido nuestra habilidad como país para liderar en la región. Muchas veces miramos hacia el oriente, hacia el oeste, pero no miramos hacia el sur. Ninguna región en el mundo es más importante para nuestra prosperidad. Es el reconocimiento indiscutiblemente de que normalizar, llegar a una normalización con Cuba es muy importante para su papel, para el papel, para recuperar la influencia y la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Los medios en español del sur de la Florida se refirieron a la locución del aspirante. Además, el tema Cuba y el restablecimiento, así como la futura y potencial normalización, llena horas y horas de transmisiones televisivas de las televisoras en español del sur de la Florida. Días antes, uno de los aspirantes por el partido republicano fue entrevistado sobre esto. El que tiene más posibilidades por ese partido, Jeff Bush, ofreció sus declaraciones al periodista José Díaz-Balart, parte de la familia Díaz-Balart, una familia muy reconocida por un amplio trabajo durante décadas para fortalecer el bloqueo y entorpecer cualquier proceso de normalización o restablecimiento con Cuba. Además, están en contra de todo lo que está sucediendo después del 17 de diciembre. Bueno, uno de sus hermanos le hizo una entrevista a Jeff Bush y veamos lo que respondió a la pregunta de qué piensa sobre lo que ha hecho Obama en la política con Cuba. Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la política debe ser que siempre queremos la libertad en Cuba, queremos la democracia, queremos cambiar la relación, pero basado en hechos, en este caso ni promesas ha recibido para hacer esto. Hay que ser vigilante y este presidente no reconoce eso. Bueno, ya vimos lo que piensa Jeff Bush sobre esto y lo que pudiera pasar si sale de presidente. La verdad para él, como para Marcos Rubio, es duro escuchar a Hillary Clinton, que fue a Miami, como se dice en Cuba, a bailar en Casa del Trompo, donde tiene su primera base, los que más dinero han hecho de la política contra Cuba. Ahora, siempre queda la pregunta, ¿qué posibilidades tiene Hillary Clinton de ganar y también podría perder? Es una mujer de gran prestigio, muy conocida dentro de Estados Unidos, pero en esta historia los prestigios y las reputaciones son muy fluctuantes. Y, por ejemplo, el solo hecho de que violó el protocolo siendo secretaria de Estado y utilizó una dirección de e-mail personal para asuntos de trabajo, le ha causado un gran escándalo en el que ha tenido hasta que mostrar los contenidos de sus propios correos. Es decir, que esto puede pasar con otros temas también para Hillary Clinton, que da tiempo todavía hasta noviembre de 2016, cuando sean las elecciones presidenciales. Jeff Bush, por su parte, va bien. Sí, aunque Donald Trump, del que hablamos el viernes, el elemento de entretenimiento de estas elecciones, lidera encuestas, es un extremista ególatra en contra de todo y ayuda a hacer parecer a Jeff Bush como un candidato serio y hasta, después de escuchar lo que dice Donald Trump, hasta moderado. Así que hasta ahora parece que ahí se definirá entre Jeff Bush y Hillary Clinton. Pide la Clinton levantar el embargo. Yo preguntaría, ¿por qué no le decimos bloqueo? Porque lo que es, es bloqueo, aunque les conviene desde el punto de vista discursivo llamarle embargo. Porque la política es más que sanciones económicas y algo que no podemos dejar de tener en cuenta es que el fin sigue siendo refundar Cuba y abrirla a políticas neoliberales y a los desmanes del mercado y cambiar el sistema político para que éste se ponga al servicio de los intereses del mercado y de paso de Washington. El 14 de agosto, cuando se dice la bandera estadounidense en la ya embajada, será un buen día, como lo fue el 20 de julio para Cuba en Washington. El respeto y la cooperación debería ser lo que rija las relaciones diplomáticas entre dos países y eso será posible a partir de ahora. Mucho por construir en el futuro, por eso hay que observar quién ocupará la silla de Obama el 20 de enero de 2017. No me gusta levantarme temprano, pero lo he hecho, así que estaré bastante en esta revista hoy y dentro de un momento con el colega Lázaro Manuel Alonso me sentaré a conversar sobre un tema bien interesante del que no soy especialista, pero indiscutiblemente vale la pena compartir la mañana con usted y con estos colegas. Buenos días.